Hola a todos, soy Alexis, esto es FIFA 18 Modo Manager, como técnico del Real Madrid ya hemos contactado con los equipos, hemos fichado a los jugadores, pues ahora nos queda pues reunirnos con los jugadores, con sus representantes para llegar a un acuerdo en el contrato, supongo que será aquí centro de traspaso y donde antes fichamos, bueno pues ahora vamos a darle negociar acuerdo, delegar pues voy a negociar el acuerdo porque yo creo que si delego, igual dicen que no y me joden en cambio si puedo hablar yo, vale, bueno pues este viejito soy yo ya que no puedo hacerme el careto, que sería lo más normal sueldo actual 60.000, vale relevancia, rotación, dice gracias por atendernos, mierda no me dio tiempo ni de leerlo pero eso no se debe hacer contra fértil oye, como activo las habilidades como uso las habilidades es que no me has dejado ver joder pues no se, yo que se, puedes aceptar tómalo contrato, relevancia, rotación la vez no ibas a llegar vivo, no ibas a llegar vivo, te lo dije eh, promesa importante lo siento, pero analizando la plantilla actual no creo que sea una expectativa realista lo máximo que podemos prometerle, mientras está satisfecho con la propuesta y está impaciente por saltar el terreno de juego con el resto del equipo vale, antes de seguir adelante con otros detalles debemos acordar la duración del contrato él quiere firmar 5 años yo también antes de seguir adelante vale, eso ya la ley eh si por supuesto, nos parece muy bien estamos encantados de ofrecerle a Jure un contrato por 5 años va a ser un jugador importante de la plantilla eh, eliminar cláusula de rescisión eh poner una cláusula de rescisión si le vamos a poner una cláusula de rescisión ¿cuánto nos salió este tío? 20 y pico millones, ¿no fue? o 36 vale, le voy a poner 52 no si no 72 venga, ya está matado asumimos que a Jure le parecería bien añadir una cláusula de rescisión a su contrato ¿qué te parece una cláusula de 72 millones? bueno eh mierda él dice que 45 ponte en mi lugar tengo que velar por el futuro de la carrera de mi cliente tu oferta no se ajusta a nuestros intereses yo le quiero y 45 mmm de todas maneras me salió más barato eh una contraoferta en vez de 45 que decía yo eh, no 45 que decía él vamos a ponerlo en 54 vale ¿qué te parece el 54? bueno, si alguien quiere que se lo lleve por 54 joder ponte en mi lugar tengo que velar mierda otra vez pues nada venga ala 45 vaya puta mierda que injusto ah mierda pues nada venga, lo acepto a tomar por culo vale que cara pone el tío te la vas a llevar calentito eh que cara pone el tío eh agente muy bien pasemos a otros asuntos nos gustaría discutir su sueldo y otros aspectos económicos tenemos eh mierda bueno, lo tengo aquí ehm sueldo de 95 cláusula prima por contrato de un millón joder goles gente, gente porque no hay nadie 3 millones por 20 goles ah eh una de ellas soy yo viendo contraoferta a ver modificar salario a ver modificar salario 125.000 además eliminé el label prima espérate que ponía si prima tío quiero seguir eso solo hemos jugado dos partidas y eso es muy poco eso es muy poco de esta prueba te voy a dar un millón de prima no pero lo de los goles no me interesa eh prima de contrato goles 20 salario salario y donde están los goles tío vale prima por contrato modificar salario quitar bonificación se tropezó mi persona modificar bonificación no quitar bonificación vale se cayó vale lo siento pero es demasiado estamos dispuestos a modificar nuestra oferta de a 125.000 euros por semana para cerrar el acuerdo al respecto a la prima por contrato que es un millón no es lo que mi cliente esperaba pero tienes ganas de unirse al club hombre te acabo de subir el sueldo me pedías 95 te doy 125 mmm amigo son 30.000 mensual de más RASFORD cobra 74.000 tiene contrato de dos años vale pues venga vamos a ver a RASFORD negociar no no uy activo la habilidad estoy dispuesto a quedarme con los jugadores que que he intentado fichar gracias por atendernos empecemos a hablar del rol del club mi cliente espera tener la oportunidad de causar impacto ocasionalmente como titular y saliendo desde el banquillo ah mmm rotación si estoy de acuerdo hay mucha expectativa importancia para jugar en el equipo pero prometo brindarle a RASFORD los minutos que tenéis en mente debemos acordar la duración del contrato de mi cliente que haría un acuerdo por 5 años bueno 19 mmm yo quiero más oye pues hemos visto la partida se acabó acepto ¿eh? sabías que me pasó hoy algo tan... por supuesto nos parece muy bien estamos encantados de ofrecerle a RASFORD un contrato por 5 años 5 es lo máximo que se le puede dar y me pone ha ocurrido un error vale mi cliente no quiere añadir una cláusula de restricción a su contrato damos por hecho que esto encaja con tus pretensiones venga me parece bien me pico que viene cerebral bien tampoco queremos incluir una cláusula de restricción en el contrato de RASFORD de momento vamos por buen camino ahora bien quiere cobrar 120.000 euros cláusula por contrato de un millón y medio ¿cuánto le dimos al loco aquel tío? 125.000 era ¿no? 125.000 si ahhh y un millón y medio son 5.000 todos los meses no , voy a dejarlo en 100.000 a ver no 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 esto que es tío no no modificar el salario y prima por contrato vale salario salario de 125 120 le damos 125 coña que lo puedo poner 5 o que mira la acepto y a tomar por culo más rápido estoy de acuerdo pagamos un millón y medio estupendo de acuerdo aceptamos pagar el salario de Rathford tenemos muchas ganas que se una al resto del equipo vale Iñaki Williams ah no lo vi cobra 30 mil nada más es clave tres años bueno vamos a ver lo que quiere Iñaki Williams vamos a ver si no se vota me alegro de verlos los dos esperamos que os haya tratado bien creo que lo ideal sería empezar hablando de su rol en el equipo creo que lo ideal sería empezar a hablar de su rol en el equipo vale venga a ver rotación estoy acostumbrado a ser importante rotación tened en cuenta que la plantilla actual puede garantizar que tiene la oportunidad a causa de impacto ocasional como titular y saliendo desde el banquillo os parece bien fantástico es lo que esperábamos mi cliente está satisfecho con el rol que le has ofrecido vamos a ver duración cuatro años uff yo quiero cinco bien ahora deberíamos hablar de la duración del contrato de mi cliente él espera firmar un acuerdo por cuatro años no yo quiero cinco tío no nos interesa esa duración del contrato pero estamos dispuestos a ofrecerle a William un contrato por cinco años William está satisfecho con la duración del contrato que le has ofrecido un contrato por cinco años cumple sus expectativas estupendo marcaría cuatro y yo le ofrezco cinco mi cliente no quiere añadir una cláusula de rescisión a su contrato damos por hecho que esto encaja con tus pretensiones si estupendo me parece muy bien acepto tampoco queremos incluir una cláusula de rescisión en el contrato de William que no sea como Marco Asensio que por ciento tres millones se lo llevaron vale y a ver que es lo que dice diez goles ochocientos mil sueldo cincuenta y seis cláusula si los muertos respira por diez goles si los muertos respira pues me parece bien aunque yo preferiría quitarlo de los a ver a hacer contra oferta quitar bonificación no modificación espérate salario y primio por contrato quitar bonificación vale ahora sí modificar modificar no si a ver coño vale te voy a pagar setenta y seis mil campos pudridos te doy un millón por firmar sí es más de lo que estás cobrando ya me digo sí lo siento lo siento pero es demasiado estamos dispuestos a modificar nuestra oferta 76 mil euros por semana para cerrar el acuerdo nosotros contemplamos una prima por contrato de un millón no es lo que mi cliente esperaba pero tienes la tiene ganas de unirse hombre estabas cobrando la mitad te he subido el sueldo sería de tonto pulisic pulisic es un extremo de 18 años americano cobra 43 mil tiene dos años y rotación bueno pues vamos a seguir poniéndolo rotación vamos a ver espero que salga bien me alegro mucho de veros gracias a ambos por venir gracias por atendernos empecemos a hablar del rol del club en el club mi cliente espera no pasarse toda la temporada en el banquillo y jugar el tiempo suficiente en partidos si otra vez otra vez en la esquina ocasional no no ocasional no rotación otra vez lo siento pero analizando la plantilla actual no creo que sea una expectativa realista lo máximo que puedo prometer en la policy es que es tener tiempo de juego mi cliente está satisfecho con el puesto y está impaciente por soltar el terreno de juego con el resto del equipo vale vamos a ver ay dios alguien acaba de soltar bien ahora deberíamos hablar de la duración del contrato de mi cliente él espera firmar un acuerdo por 5 años yo también acepto es lo que yo pretendía 5 años estupendo publicic de momento me está saliendo bien vamos a ver yo sí mi nariz sí mientras no me ponga cláusula ay dios mío ignorar cláusula que pone cláusula de rescisión sí ignorar cláusula de rescisión que te ayude cambiando tema queremos una cláusula de rescisión de 58 millones en su contrato estarías conforme ay dios que está al lado mío hola y que tal si fueran 78 lo mejor que podemos ofrecer una cláusula de rescisión de 78 millones yo no espero que se vaya y si me lo quitan de las manos pues que sea por un buen precio ponte en mi lugar tengo que velar por el interés la carrera de mi cliente tu oferta no se ajusta yo te ayudé antes y tú nunca y me dejaste morir pero espera no intentes escapar 74 estamos dispuestos a ofrecer una cláusula de 74 millones para asegurarnos nuestra inversión lo que no voy a hacer es darle minutos y que luego se me vaya para otro equipo lo siento pero solo consideramos la oferta si se incluye una cláusula de rescisión de 58 millones pues mi niño ¿qué quieres que te diga? que te den por el culo lo siento pero no estoy dispuesto lo siento pero no hasta ahí paso que me estés tocando los huevos no ay dios mío que viene por aquí a ver ay dios mío que me mata espérate y brizuela no disponible le dice ¿por qué? pues si puedo pagar su cláusula tío que me mata mierda que mierda ay que me libre que me libre no me joda mostrar acciones buscar al jugador mierda que injusto tío que injusto cago en la madre que me parió vale entonces preparando otro motor cago en 10 jürgen jürgen dame bueno a ver tengo a iñaki williams ay dios que ya viene de nuevo arle alex shurley iñaki williams alex shurley ¿quién era el otro? tío extremo izquierdo extremo izquierdo y cambio de delantero ay dios mío corre pues se fueron tres y he fichado a tres cago en 10 pero es que me quedo con las ganas tío joder como se llama el medio centro este que viene ooooh no no que viene y voy para la zona del sota no es que soy conto vale pues nada lo dejo así al carajo bueno los jugadores que he fichado todavía no han llegado ay que me libre ay que me libre de nuevo que pena ¿te vio? pulisic por gilipollas mira tú que pedir 58 millones de cláusulas hay que ser tonto tío hay que ser tonto que me libre no sé ni ahhh yo no debería recibir vamos a ver a Rodrigo velocidad super rápido definición 78 me voy a no tu ya no viniendo joder que pena tío joder cago en 10 ay que viene Juan Antonio me quedé con las ganas tío 74 78 también ay que me sé si joder 75 te puede jugar de delantero socorro socorro regate tiene mucho regate joder olvídate joder que puta alas tío pero alas tío solan que no no vale la pena no solo una y lozano que cago en 10 que pena me quedé con las ganas de fichar a el win lozano no no y abrisuel y el Rodrigo no no vale la pena no vale la pena Rodrigo carajo ahora lo estoy oyendo lo estoy oyendo por me por curri curri no tampoco ay dios lo capaz que vendido por 36 millones espera que no viene a por mi oferta por Garth Bale vendido 83 millones ya dije que no tío 83 que cojones si vale más ay dios que me ha cogido alejandro te pretenlo o algo no aceptar no negociar no puede ser joder tío esperate 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 a quien tiene esta gente que me puede interesar a mi ah vale como por qué que yo no sepa que carajo me reúno si no lo voy a vender ahora mismo no por ahora si 113 millones entreteniendo venga si no me da 113 te puedes ir te puedes ir por donde has venido venga rápido tío venga tú los dos aliados pero vamos a la salida ¿por qué? me parece una estupidez no sé no sé ni dónde está lo siento pero no le vemos ningún sentido a continuar con esto es que es una estupidez lo único que me vas a dar son 83 millones y 83 no te lo voy a coger rueda de prensa rueda de prensa ya lo voy a dar a mi equipo a mí los demás me la traen floja pues nada siguen intentando llevarse a Gareth Bale pero por tres duros y yo por tres duros no lo vendo hasta ahí podíamos llegar ya vendré a Gareth Bale por tres duros el tonto que joder con todo el pueblo voy más lagueado si lo vendo todo el ganarle tener pues una ganancia salgo vale ay dios pero tío joder compromiso internacional Carvajal Ramos Isco tu pero por qué voy tan lagueado pero para preparar Marcos Radford oh Benzema fue a la selección coño me alegro mister una recomendación próximo partido es crucial para el resultado de la temporada me siento yo en forma tranquilo te iba a poner vamos a ponerle plantilla vale ya tenemos a los fichajes aquí así que vamos a cambiar el sistema 4-4-2 en línea Cristiano Benzema Vallejo y su pareja en la defensa ya sobí a nivel 9 ¿dónde está? aquí Carvajal Tony Cross joder y Llorente es un gato el calor frío es nuestro y aquí Jacky Williams vamos a poner Raspord quito y lo pongo y lo pongo por Benzema vamos a ver vamos a cambiar a Marcelo y me vamos a poner a Teo a Teo ah coño que se me está descargando una ay Dios es verdad que no lo actualicé que no lo actualiza el Rainbow bueno pues vamos a jugar el segundo partido de liga contra el Valencia con nuestros nuevos fichajes vamos a darle minutos Cristiano va a jugar haciendo dupla con Alex Schurle Raspord en una banda Iñaki William en la otra Tony Cross uff que golazo opa donde se fue eso tío venga vamos a empezar el partido en casa de máxima rivalidad uff uff este es el equipo titular del Real Madrid juego de Merez en pantalla este equipo ha mostrado por el 4 de la hora de general no parece el electorador ya 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 busco la vida la compadre eso la aplicación de un mano y suena con el estado bien Iñaki William bien el equipo titular del Valencia con pantalla no uff que paradón que paradón o no o si o no me tiene silenciado se la quitó de la cabeza por qué tío uy que mal bien bien no 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 joder Uy, que fallo, que fallo Cristiano, que fallo Bien, bien El Valencia no sale Uy, que fallo Bien Uf, 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 bien, bien, bien Bien, incorporándose a Rathford, muy bien Uf, que paradón, que paradón Bien, Schurler y Cristiano se entienden Que si, me salieron bien Y además estoy en Arena 9, no está complicado Que golazos, que golazos, que pase de Rathford entre líneas a Cristiano Solo hay un equipo en el terreno de juego, el Madrid Sí, Rathford, que buen pase Sí, señor Merecido, merecido ¡Qué ingles! ¡Qué ingles! ¡Pasa hacia delante en la banda! ¡Joneo! ¡Saza! ¡Rodrigo! ¡Ojito que le cortan el pas y por en contra golpear! ¡Bien! ¡Bien! ¡Surler! ¡Ay, qué fallo! ¡Apunta! ¡Muy bien recuperado! ¡Sí, señor! Bruja con hechizo más rabia Igual a Bruja ¡Bien! ¡Bien! ¡No, lo jodas! ¡Ay! ¡Lástima! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡No, lo jodas! ¡No, lo jodas! ¡No, lo jodas! ¡Increíble! ¡Puf! ¡Qué chasco, colega! ¡Qué chasco! ¡Qué chasco! ¡Qué chasco! ¿Al qué? ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Ay, qué partido! Voy a ver mi conexión 72 y la tuya 75 ¡Mamé! ¡Ah! ¡Bien! ¡Llorente! ¡Bien! ¡Llorente! ¡Llorente! ¡Rasbord! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¿El qué? Me la quito con el empujón o con la carga ¡Ah! 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 Ay, yo subí hasta el día Ay, Dios, perdón Joder, al larguero otra vez No me jodas, tío Ahora sí que se parece al Madrid ¿Cómo que perrito? ¿Cómo que perrito? Ay, socorro, ya me vato Joder, joder Me cago en diez Si me da igual, si ya ni juego al Rengu Pero es aburrido Ay, qué pena Iba a chutar con Iñaki William Joder, joder Increíble, solo me han tirado una vez a puerta No, pues dos Joder Segunda parte en juego al Madrid A vos, todo el puro movimiento Cristiano Ronaldo se interna Ay, qué pena, qué pena que no llegó Qué pena, qué pena que no llegó No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya quedó por qué Dios Le hice que se le disparé ¡Joder! ¿Tiene una de vida? ¡La madre que me parió! Y voló Y yo volé con él ¡Uff! A la Rainbow, ¿no? ¡Claro! ¿Qué dices? ¡Claro! Para las pilas, ¿no? ¡Joder! ¿Cómo se le puede adelantar el balón, tío? ¡Uff! ¡Uff! ¡Toda buena jugana creíten! ¡Oh! ¡Bien! hoy te mierda de remate qué mierda de remate bien williams voy a abrir un cofre gigante vaya mi mierda cofre gigante un cofre gratis me sale mejor sí señor sí señor Alex Schurl en su debut que ha estado matemático sí señor revalorizando lo que pagué por él la Twitch joder 31 de ping pobre ahora flota yo te lo arreglo el portador USB y hoy te mierda de pases no ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¿Cómo fue eso? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Cómo fue? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Difarece! ¡Uf! ¡Vamos a hacer algún cambio! ¡Qué cojones! ¡Ahhh! ¡Vamos a cambiar a Toni Kroof! No sé... ¿A qué? Por Ceballo De historia ¡Jajaja! Garrett Bale Ah, vale, venga Por Shirley Ah, sí Vale Vamos a hacer esos dos camiones además A ver si pillamos una contra Y Garrett Bale por velocidad No, no, no No sé si es ensagerado de tiempo Trapado Pero es que es el alma del equipo Entramos en la resta final de la encuentra 15 minutos para la conclusión ¡Salida, eh! Bien, bien, bien Ahora sí Está ahí arriba ¡Hostia, lo que acabo de fallar! ¡Ah, sí, sí! ¡Dios mío! ¡Increíble! Lo que acabo de fallar Passport por encima del larguero ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Iba a pasarla Mago Y el tercer tanto del Madrid ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a verlo bien! ¡Por qué eso que el... ¡Sí! ¡Venga, dale al lado ese! A ver qué número te sale ¡Vamos a ver la portería! ¡Estoy contigo! ¡Málo, un golazo! ¡Gabriel! ¡Rodrigo! ¡Oh! ¡Con suave! ¡Con suave! ¡Y el siga hacia adelante! ¡Qué bien! ¡Ah, qué! ¡Con el 3-1 del marcador! ¡Casi podemos dar por sentenciado el partido! ¿Cómo crees que afectará a este... ¡Ay, qué mierda! ¡Me la quito, tío! ¡Vamos a verlo bien! Creo que van a abordar el próximo encuentro con mucha moral ¡Cajito pequeño! ¡Sí! ¡Oh, qué pena! ¡Sí! ¡Sí, venga, venga! ¡Bien! ¡Sí! ¡El que es! ¡Ay! ¡Se quedó corto! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Munición! ¡Nada, nada! ¡No! ¡Ahí! ¡Cago en la madre que me parió! ¡Por un mal saque de puerta! ¡Me cago en los cojones! ¡Deten el partido sentenciado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y marca Rathford en el descuento! ¡Sí, señor! ¡Jugadón de Gareth Bale! ¡Cago en el todo! ¡Cómo se quita Cristiano! ¡Pero y qué! ¡Pero cuál es el objetivo de esto! Y se acaba el partido, merecida victoria al Madrid por 4-2 ante el Valencia Madrid controló el partido, lo dominó Ellos tiraron 4 veces a la puerta y metieron 2 goles Y yo 15 veces 60% de posesión, ellos un 40 El Madrid ha sido mucho más equipo que su rival Y ha merecido la victoria Espero que se hayan entretido como me entretido Y yo, nos vemos en el próximo partido ¡Adiós!